Hola, muy buenos días a todos, muchas gracias por la presencia, como parte del grupo organizador les agradezco la permanencia, yo voy a hacer junto con Andrés algunos comentarios acerca de resultados parciales que estamos obteniendo o temáticas sobre las cuales nos está interesando avanzar desde las actividades de INTA. También debo decir que, y ustedes conocen, que hay una gran cantidad de otros profesionales de distintas unidades de INTA que están participando en este proyecto y muchos de ellos están desarrollando en este momento, han desarrollado en el día de ayer y durante el resto de la jornada también, van a estar presentando los distintos salones que hay, trabajos particulares desarrollados dentro del ámbito del proyecto de agricultura de precisión del INTA en otros auditorios. para simplemente decirles que también hay muchos otros participantes que ya han estado mostrando algunos resultados obtenidos en distintas regiones del país. Un poco refrescando ideas que muchos de ustedes las tienen, pero reorientando las líneas de trabajo nuestras, para nosotros la agricultura de precisión consiste en la utilización de las herramientas y las técnicas que permitan obtener y analizar datos mejorando el diagnóstico, la toma de decisiones sitiospecíficas y por último la eficiencia en el uso de los insumos y los recursos. Durante la jornada del día de ayer, sobre el día de hoy, en los distintos disertantes vemos los distintos enfoques a niveles mundiales que se están teniendo, las nuevas tecnologías, la orientación hacia el compartir la información en procesamientos de la nube y demás distintas tecnologías, muchas novedades en lo que hace al manejo y al procesamiento electrónico de la información. Y a nosotros en la Argentina nos preocupa todavía muy fuertemente el desarrollo del conocimiento agronómico que permite explotar todas estas ventajas que supuestamente nos brinda la agricultura de precisión aterrizándolas en el conocimiento agronómico sólido que sustente las prácticas de manejo agrícola, concretamente cuándo y dónde y en qué momento tomamos decisiones de manejo diferente y en qué medida. Las cuestiones del procesamiento de datos son una parte, las decisiones agronómicas y las prácticas y el impacto, y el medir el impacto es otra. Sin duda que sin una y la otra parte, la agricultura no va a prosperar, nosotros estamos teniendo una visión más cercana hacia el desarrollo de herramientas al uso de las prácticas agronómicas. El año pasado pudimos compartir con ustedes un relevamiento bastante amplio que hicimos en Argentina, de 500 encuestas, desde que relevamos cuáles eran las opciones, probablemente muchos de ustedes fueron encuestados de manera electrónica y respondieron a un cuestionario que nos permitió generar alguna serie, un diagnóstico del estado de situación de la agricultura de precisión. Este diagnóstico cubrió todo el territorio de la región pampeana principalmente, pero también nuestra pampeana, en donde teníamos a través de los distintos canales de comunicación de INTA acceso a personas que estén vinculadas a la agricultura de precisión. Nos interesaba en ese momento ver el estado de situación, de adopción, el relevamiento, cuáles son las limitantes y los problemas con los cuales se estaban enfrentando a fecha del año anterior los usuarios de la agricultura de precisión. Yendo concretamente a las problemáticas, es decir, los problemas surgen cuando alguien adopta una tecnología y se enfrenta a un problema. Surgía muy claramente y lo hemos estado viendo en los últimos eventos de este curso, en los últimos 5 eventos, diría, de este curso, la altísima demanda de capacitación que se está teniendo, pueden verlo ustedes en la presente versión de este curso, los salones de capacitación completos. La capacitación es requerida a nivel de operarios, de profesionales y de técnicos, es decir, no solamente aquel que va arriba de la máquina conduciéndola, sino también el asesor. Y en esto es muy interesante decirlo también muy claramente, que la Universidad Argentina probablemente no está a la altura de las circunstancias y no ha tomado de vida cuenta del desarrollo de la agricultura de precisión. Y me consta que muchas currículas de muchas facultades de agronomía del país no tienen ningún aspecto de la agricultura de precisión desarrollado, lo cual es un problema bastante serio, porque los nuevos profesionales, que son los que tienen más habilidades probablemente para acceder y tomar en cuenta estas nuevas tecnologías, no están contando con una adecuada capacitación. La información agronómica también es un problema, es decir, sabemos de la variabilidad, la podemos cuantificar, pero todavía desde la agronomía no hemos desarrollado la adecuación de las decisiones de manejo de forma sitio específica. No sabemos cómo funciona en muchos casos, no la tenemos cuantificada y sobre eso estamos trabajando, pero todavía el terreno a recorrer es muy largo. Las cuestiones de equipamiento y coordinación, normalización del lenguaje de comunicación electrónica entre máquinas ha ido avanzando, avanzará y seguramente irá más rápido que la agronomía, sin embargo persisten muchas situaciones de incompatibilidad de software y ustedes seguramente los padecen cotidianamente. Y un aspecto final que lo ven al pie de la figura, la última barra, la más prolongada, que llega casi al 80% de los encuestados señalaron que la especialización en el procesamiento de datos era un problema serio. Es decir, reconocemos el problema, pero estamos teniendo serios inconvenientes en saber cómo abordamos el proceso de los datos, recién el profesor de Baymaker, nos mostraba distintas alternativas que se están desarrollando, sobre eso también, bueno, claramente, ventajas y desventajas de estas nuevas tecnologías. Nosotros estamos en algunos escalones bastante más abajo de estas alternativas, pero con intenciones en ir consolidando el crecimiento agronómico. En Argentina hoy en día, de este mismo relevamiento surge que la fuente de información más utilizada y más procesada es la de los mapas de rendimiento. Curiosamente, digo curiosamente porque no esperábamos nosotros desde el proyecto ver que las imágenes satelitales fueran una herramienta muy utilizada, probablemente esto tenga que ver con algún sesgo en la encuesta. Es decir, nosotros teníamos registros electrónicos, es decir, acceso a e-mails de muchos profesionales, usuarios y técnicos que algún tipo de vínculo tenían con INTA, probablemente por eso alguna información y algunos usos estaban avanzados. Y otro aspecto interesante a decir también es que hace unos cuantos años muchas consultoras en la Argentina están vendiendo servicios de procesamiento de imágenes satelitales, con lo cual no es que sea una tecnología desconocida, sino que nos llama la atención de que sea una de las más utilizadas junto con el monitoreo de rendimiento. Los mapeos de suelos con rastras de conductividad tienen en casa todavía difusión. Los mapas de suelo, si bien la cartografía y el renovamiento de los suelos de la República Argentina tiene unos cuantos años de historia desarrollado desde INTA, también sabemos que la escala de resolución de estos mapas no es la adecuada. En el mejor de los casos, en algunas zonas de la República Argentina hay mapas de suelo a escala 1 en 50.000, lo cual es insuficiente claramente para resolver problemas de variabilidad de escala de lotes. Mapas de altimetría están siendo hoy utilizados y son un derivado probablemente muchas veces de equipos de guía automática que tienen posibilidades de generar esa información complementaria. Y también por último, algunos casos de usos de fotografías aéreas. Es decir, tenemos una serie de elementos con los cuales estamos pudiendo cuantificar la variabilidad espacial de la productividad o de los factores que la modifican. Un concepto que muchos de ustedes conocen y que nosotros venimos desarrollando es la idea de un paso intermedio hacia la agricultura asistida específica a escala de mayor resolución, es la definición o el estudio o la clasificación de la información para obtener zonas de manejo uniforme dentro de los lotes. Y esto no es una cuestión trivial, no es una cuestión siempre presente en los campos. Yo voy a mostrar simplemente un ejemplo donde sí es factible, sí fue factible en función de la información. Eso es un mapa de rendimiento de un cultivo de maíz. Creo que haberlo mostrado en varias oportunidades en estos eventos. En donde se pueden establecer zonas de manejo uniforme de manera clara y muchas veces éstas se vinculan a dos aspectos que tienen cierto carácter estable en el tiempo, como puede ser el tipo de suelo y la topografía. Es decir, el tipo de suelo en el tiempo no va a cambiar, la topografía tampoco, en términos generales, y eso puede imprimir un patrón de variabilidad particular a los cultivos cuando estas variabilidades son fuertes. Si esto es estable en el tiempo, nos permite utilizar el criterio de la delimitación de zonas de manejo. Para esto, también decía, uno puede generar, bueno, zonas de productividad diferencial. Podemos señalar, como en el caso, zonas de productividad alta, media y baja, que es lo que habitualmente esperamos clasificar. Digo habitualmente porque es una cuestión bastante común. En un diálogo con cualquiera de ustedes, normalmente surge la idea de que al menos un lote tenemos intenciones de clasificarlo en tres niveles de productividad. Y esto no es casual, sino que un poco viene a cuenta de que es probablemente bastante difícil tratar más cantidad de zonas de productividad. No desde el punto de vista de la capacidad de las máquinas. De resolver una dosis variable, por ejemplo, pero sí claramente de discernir diferencias que nos conduzcan a diagnósticos y recomendaciones diferentes. En la medida que aumentamos el número de zonas, probablemente perdemos capacidad de hacer diferenciación en las prácticas de manejo y en los resultados esperables. Estas zonas de manejo, entonces, que aparecen en algunos casos establecidas, requieren el procesamiento de distintas fuentes de información. Y estas fuentes de información son también diversas, decíamos, y hemos trabajado desde INTA unas cuantas de ellas, desde los mapas de rendimiento, las imágenes, los muestreos intensivos de suelos, el uso de sensores remotos en subversiones portables o montadas en maquinarias, la cartografía de suelos detallada. Estamos generando información en distintos ámbitos. INTA tiene una red de agricultura de precisión, es decir, de colaboradores al proyecto de agricultura de precisión que conducen experimentos en sus propios campos y socializan información dentro del ámbito de otros proyectos. Se tienen reuniones periódicas, un par de reuniones al año, en donde se comparte la información y se generan información que permite generar recomendaciones diferentes. La modelación agronómica también está siendo usada en muchos casos para cuando no se pueden repetir en el tiempo los experimentos, uno puede recurrir a este tipo de herramientas modelando los resultados. Llegando a la definición de zonas, el paso siguiente es la aplicación de alguna práctica de manejo variable. Esto lo podemos hacer asistido por las máquinas o no muchas veces y en muchos casos se recurre simplemente al operador definiéndole zonas dentro del lote. En el caso de la región donde trabajo se utiliza muy frecuentemente la construcción de terrazas para el control de la erosión. Esto se asocia con la topografía, es decir, que los paños de las terrazas de control de la erosión se definen áreas muchas veces con condiciones edáficas diferentes y en donde simplemente uno definiendo paños de terrazas en medias lomas puede definir zonas de productividad más baja y al operario simplemente le indica el tratamiento diferencial y manualmente puede generar cambios en densidad, cambios en dosis de fertilización. Se trabaja y se ha trabajado en el desarrollo de mapas de prescripción, es decir, con el análisis de la información avanzamos hacia la delimitación de un nuevo mapa en donde se definen en algunos casos dosis variables para densidad de siembra, fertilización o ambas o en algunos casos hasta tres fuentes de variación distintas y eso se carga en un actuador de dosis variable y se pueden hacer las aplicaciones en tiempo real. Y también estamos utilizando y están en Argentina disponibles, sino que no han tenido mucha difusión probablemente por cuestiones de precio, sensores que permiten diagnosticar el estado de nutrición o el vigor de las plantas y en función a ello uno es capaz de prescribir de manera variable la aplicación de nitrógeno en tiempo real. Es decir, las alternativas para el manejo variable también están y se puede recibir relativamente fácil. Volviendo a los problemas y diciendo de nuevo que el problema del tratamiento de los datos es una cuestión claramente evidente nosotros nos planteamos como objetivo trabajar en el desarrollo de un software para generar de manera integral el tratamiento de los datos. Para esto recurrimos a gente más capacitada que nosotros en la formación agronómica, establecimos algún vínculo con la Universidad Nacional del Litoral, esto se planteó desde INTA, surgió el plantear la problemática, expresar claramente cuál era el problema y el problema es que muchos de ustedes se enfrentan a distintos tipos de información. Hablábamos de imágenes satelitares, mapas de rendimientos, mapas de suelos, mapas de electroconductividad obtenidos con una rasta como la Veris, diversas fuentes de información. Todas ellas tienen distinta resolución espacial, tienen muchas veces distintos sistemas de proyección y de georreferenciación. Esto que para cualquier usuario avanzado de GIS es una situación normal a la que se enfrenta y puede integrar la información, reagruparla en una matriz homogénea de formato y demás. A muchos de ustedes probablemente les requiere un montón de consultas, probablemente en la audiencia haya gente capacitada para hacerlo, pero lo más común es que esto sea un escollo fuerte para avanzar en el uso integrado de la información. Este es un primer paso. O sea, cómo integro distintas fuentes de información. Se requieren muchas veces distintos programas, desde el software específico para la descarga de datos del monitor de rendimiento, hasta algún sistema de información geográfica para integrar esa información con imágenes, con las demás fuentes de variación que les decía que podemos estar accediendo. O sea, la fusión de esos datos es un problema, pero es un problema de resolución para aquellos que tienen el tema relativamente sencillo. Y que de hecho al usuario no le interesa mucho cómo se hace. Es decir, yo tengo distintas fuentes de información, a mí no me interesa conocer en detalle cuál es la manera o cuáles son los algoritmos para reacomodar y generar una matriz de datos común que me permita hacer un análisis conjunto de los datos. Después de eso viene el paso de definir o procesarla de alguna manera para delimitar zonas de manejo. Y en los cursos que hoy están asistiendo muchos de los asistentes a este curso, valga la redundancia, se están capacitando con distintos enfoques. Acá lo que estamos planteando es un enfoque único, que integre imágenes satelitares, monitoreo de rendimiento u otra fuente de información, grillas de datos de motores de suelo, todas en conjunto, homogeneice una matriz de datos, las analice, brinde indicadores estadísticos que permitan seleccionar el número óptimo de zonas y que en función a eso uno pueda avanzar. Pero además, probablemente algunos de ustedes que hayan hecho esto se encuentran que uno utiliza alguna de las técnicas estadísticas para generar agrupamiento, puede ser cualquiera de las técnicas de clustering, y se encuentra con que se enfrenta a un mapa de salida de zonas con áreas dispersas dentro de los mapas. ¿Qué hacemos? La máquina no puede resolver muchas veces un salpicado de zonas de distintas categorías. Bueno, para eso también se planteó la idea de que las zonas tienen que tener un área mínima que el usuario debe especificar y que el usuario lo debe especificar en función a que con qué máquina va a intentar resolver esa variabilidad. Es decir, si yo tengo una máquina que tenga un ancho de trabajo de 20 metros, no tiene sentido que en alguna zona, mi zona de manejo, tenga un ancho menor al ancho de trabajo de la maquinaria. Es decir, son cuestiones que el usuario puede estar operando sobre este software que se está diseñando. Y además, muchas veces esa variabilidad o ese salpicado que vemos en los mapas de distintas áreas de productividad diferente, tampoco tiene sentido desde el punto de vista agronómico si es de escasa extensión en superficie. Para eso también se puede recurrir a técnicas de procesamiento de imágenes morfológicas o demás, o matemáticas, que generen al final zonas de manejo, que tengan un sustento de información, que se analicen en conjunto, que tengan criterios de clasificación estadístico robustos y que además el usuario las pueda configurar acorde a sus requisitorias, a su capacidad de resolverlo efectivamente con la marginaria disponible. Esto es un poco la idea sobre la que hemos estado trabajando y se ha desarrollado, está en una versión todavía preliminar, un prototipo de un software que hace todos estos datos y lo estamos evaluando y estamos generando información. Algunas imágenes de ejemplo de lo que puede hacer, en la primera, arriba y a la izquierda de la pantalla para ustedes, ven lo que resulta habitualmente de aplicar en algún caso, en un lote donde las zonas son regularmente definidas, pero siempre tenemos áreas de confusión, de intergradación entre una zona y otra, eso hay que ir eliminándolo, es lo que se puede hacer a través de la aplicación de filtrados morfológicos de los datos. Están abajo una de las pantallas del software que permite delimitar el número de zonas óptimas, es decir, bueno, algún índice estadístico, no viene el caso de señalar cuál, en sus valores mínimos expresa el número óptimo de zonas que se pueden discriminar. Esto es un trabajo que está en evaluación en una revista internacional, que la idea es someterlo a la evaluación de pares un poco para que se critique esta idea. Probablemente el abordaje no sea el estadísticamente más sofisticado, pero sí tiene una clara orientación este programa hacia la facilidad y el uso para el usuario final. Es decir, muchos de ustedes, al igual que nosotros, no somos especialistas ni en técnicas geoestadísticas, ni en procesamiento digital de imágenes, ni en la maquinaria misma, ahora necesitamos resolver el problema. Tenemos la fuente de información, tenemos la demanda del productor por otro lado, o el interés de hacer un manejo variable, estamos conociendo la variabilidad, entonces esa información la tenemos que procesar en conjunto, de manera lo más automática posible, pero a la vez robusta desde el punto de vista de la calidad de los datos que nos brinda, y que por último nos genere los famosos archivos shapefile para prescribir de manera variable. En el desarrollo que nosotros estamos haciendo, llegamos hasta ese punto, es decir, definir la estructura de un archivo shapefile capaz de ser cargado en una computadora de dosis variable, sin las prescripciones específicas, que dan manos del usuario y del asesor, para las cantidades de zonas que se establezcan, definir las fuentes de variación que se quieran prescribir de manera variable. Hemos, como todo, requiere un proceso de desarrollo y una etapa de validación, es decir, uno puede tener cualquier herramienta y requiero probarla en distintos ambientes, lo hemos estado haciendo, para distintos, acá hay algunos ejemplos, que les estoy mostrando, de dos sitios que teníamos información de varios mapas de rendimiento, es decir, establecimos las zonas con un set de datos y con otro set de datos evaluamos qué pasaría en términos de saber cuál es el diferencial de rendimiento observado en otros mapas de rendimiento del mismo campo y vemos que en situaciones se obtienen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento de cultivo, es decir, que claramente las zonas se establecen como de productividad diferente y también si uno quiere tener algún indicador estadístico para ver la validez de la clasificación, también hay índices que sin entrar en detalle muestran muy claramente la reducción de la variancia de los datos tenida en cuenta por la clasificación por zonas, es decir, uno puede reducir la variabilidad de los datos cuando clasifica entre zonas y a la vez se encuentra diferencias de rendimiento estadísticamente diferentes entre cultivos de otras campañas, es decir, la propuesta estaría funcionando, hay que darle obviamente mejoras a la amigabilidad del tratamiento del software con el usuario, cuestiones de formato y compaginación, pero en síntesis esta idea es uno de los aspectos que nos parecía importante comentárselos y decir cuál es una de las líneas temáticas sobre las que está trabajando INTA, es decir, saber de que había un problema, identificarlo claramente, plantear el problema a gente con capacidades de resolverlo en términos de terminar en un software con facilidad de utilización y a la vez nosotros volver a usar ese software para validar con datos reales observados. Otra cuestión sobre la que estamos trabajando y ha habido en las presentaciones anteriores, va a haber en el transcurso de la tarde un panel específico sobre temáticas que tienen que ver con el uso de sistemas aéreos no tripulados para adquisición de información. Nosotros a ese tipo de herramientas, entre uno de los aspectos que lo estamos vinculando son a líneas de trabajo anteriores que teníamos sobre el uso de sensores remotos. En muchas oportunidades hemos estado mostrando aquí la aplicación de sensores remotos portables, es decir, que el usuario puede llevar en sus manos como se muestra en la foto, o pueden ser puestos sobre la maquinaria, esos están hace varios años disponibles, les decían a Argentina, pero vimos que a pesar de que han transcurrido unos cuantos años desde nuestras primeras pruebas, todavía es una técnica que no se difunde. Con algún tipo de sensor, hay diversas alternativas, montado en alguna nave no tripulada, nosotros podemos obtener una información parecida a la que obtenemos con cualquiera de estas herramientas. Nosotros estas herramientas las hemos sabido utilizar para prescribir de manera variable nitrógeno en cultivos de maíz, de trigo, incluso diferenciar de estados nutricionales en caña de azúcar también, pero quedó ahí estancada la tecnología. Ahora la posibilidad del uso de sensores nos brinda la alternativa de hacer o de captar casi la misma información desde otra plataforma y generar, como por ejemplo con el software que anteriormente estábamos mostrando, un mapa de desperdición basado en información obtenida desde un dron. Podría ser una alternativa. Para esto hicimos algunas pruebas anteriores de captar información con cámaras multispectrales mostradas en avión, validamos la concordancia con la información obtenida en sensores. Y en la última campaña también hemos estado trabajando ya específicamente con uno de los equipos que está en los stands, lo pueden ver a continuación. Y aprovecho el momento para agradecer a la empresa Runco, que en su momento nos proveyó de los equipos y la asistencia técnica para hacer relevamientos, que fueron realizados en dos campos en la provincia de Entre Ríos, uno en el predio de la Experimental Paraná del INTA y otro en un campo cercano a la localidad de Gualeguay, al sur de la provincia de Entre Ríos, en donde nosotros volamos en distintas situaciones con un equipo de estos que pueden ver en los stands, tomando distintas alturas de vuelo, subiendo distintos tipos de cámaras, siempre con la idea de poder caracterizar el estado de variabilidad en el estado nutricional de las plantas, en este caso nosotros trabajamos con el cultivo de maíz. Esa imagen muestra simplemente la imagen de fondo, el vuelo realizado sobre un lote de la Experimental Paraná, el área delimitada y en el detalle de la foto, una clasificación de un NDVI sobre un experimento con distintas dosis de nitrógeno, en donde van a observar pequeños puntos rojos que eran áreas dentro de las parcelas donde nosotros hicimos mediciones en planta, mediciones reales sobre la planta y además con sensores comerciales que tenemos disponibles que nos permiten validar entonces las observaciones obtenidas con los drones. Y acá están algunos de los resultados obtenidos, es decir, es una matriz de correlación entre datos observados en, por ejemplo, si vemos biomasa del cultivo, índice de área foliar, GS significa mediciones obtenidas con Green Seeker, NDVI en 720 es una forma de calcular, un NDVI es un índice bastante conocido o al menos seguramente oído hablar por muchos de ustedes, en una banda específica obtenida con un sensor hiperespectral, GNDVI es otro. Y el último caso, lo que están denominados I1-3, con dos símbolos diferentes, son dos índices de vegetación construidos a partir de la fotografía obtenida con una cámara digital transformada. Una cámara digital transformada es una cámara que tiene la ventaja de mantener una muy alta resolución espacial, las cámaras digitales, cualquiera de ustedes las tiene en los celulares, tenemos 8 y más megapíxeles de resolución. Oímos hablar mucho de cámaras multiespectrales, hiperespectrales, térmicas, muchas de ellas no tienen buena resolución espacial y si la tienen son extremadamente onerosas. Nosotros recurriendo a cámaras digitales transformadas, no es un proceso sencillo de hacerlo, pero sí se pueden obtener de manera comercial, seguramente alrededor de entre 500 y 1000 dólares, uno puede obtener una cámara digital de más de 10 megapíxeles transformada, con lo cual puede construir un índice de vegetación. Y que nosotros estamos demostrando, vemos en el resalto de la figura, que puede ser tan preciso como la mejor información obtenida con un sensor comercial, probablemente de varios miles de dólares, es decir, con herramientas sencillas pero adecuadamente utilizadas, uno puede obtener información útil de los cultivos y que está asociada a variables biofísicas del cultivo. Variables biofísicas son aquellas que están relacionadas con procesos ecofisiológicos de la planta, el área foliar, la biomasa, son cuestiones que tienen que ver con probablemente el crecimiento posterior de la planta, para esto lo tenemos conocido y tenemos índices desarrollados, algoritmos que permiten en función de esto generar la información, hacia esa línea estamos avanzando, poniendo foco en que estas herramientas, los UAV, los drones, como quieran llamarlos, nos brinden una oportunidad que sea adecuadamente aprovechada. Es decir, hay mucha oferta, hay mucha presión del mercado, hay muchas posibilidades que deben ser adecuadamente utilizadas. Esto es decir, no gastemos recursos de manera indebida, más bien detengámonos en pensar para qué y qué queremos resolver y de qué manera lo podemos hacer, alternativas hay muchas, es una excelente herramienta, lo que hay que hacer es ser cuidadosos en el aprovechamiento. Esto seguramente va a ser discutido con mucha mayor profundidad en el panel de la tarde, incluso por el doctor Basso nos va a dar su visión en lo que está pasando y desde su visión en los Estados Unidos en la utilización de este tipo de herramientas. Nosotros desde INTA compartimos esa visión de ser cautelosos en la utilización adecuada de este tipo de herramientas. A otra escala de manejo, porque también siempre surge la duda, bueno, de la parcela que pasa y al lote qué vemos. Bueno, al lote vemos esto. A la derecha tenemos un mapa de rendimiento de un cultivo de maíz obtenido a fines de la campaña pasada y la imagen que está en colores de amarillo y verde es un mapa de NDVI, llamo genéticamente NDVI al índice obtenido con el dron, en donde podemos ver patrones de similitud obtenidas en un vuelo que se realizó al estadio entre 10 y 12 hojas del cultivo de maíz y el rendimiento posterior obtenido en cosecha. Es decir, uno puede estar viendo en determinadas circunstancias que muestra, que evidencia el cultivo y anticipar en cierta medida lo que probablemente va a pasar al final la cosecha. Esto obviamente que tiene la fuerte condición antes de depender de las condiciones climáticas, algo que claramente en las exposiciones del día de ayer se expresó y que nosotros desde mucho tiempo venimos señalando, todas estas tecnologías no resuelven la dependencia de nuestro sistema agrícola que depende de las precipitaciones. Es decir, el agua, el aprovisionamiento, la distribución durante la estación de crecimiento va a ser, es y va a ser el principal factor determinante de las variaciones de rendimiento a nivel del lote. Lo que tenemos que hacer es, bueno, de qué manera inteligente nosotros durante la estación de crecimiento podemos echar manos a utilizar herramientas complementarias. Bueno, esto muy rápidamente son dos de las líneas en las que estamos invirtiendo bastante tiempo desde INTA en desarrollarlas, así que va a seguir Andrés con el resto de la presentación mostrando otros aspectos de tecnologías que se vienen desarrollando desde el proyecto de agricultura de prisión. Muchas gracias.